Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, tremenda noticia que entregó ayer el presidente Sebastián Piñera. Una gran noticia que hay que tomar con cautela y que vamos a explicar también en detalle. Pero antes de entrar en ese tema, les queremos comentar, porque esto está recién salido del horno, es noticia en desarrollo, como nos gusta decir, y tiene que ver con otra vacuna. Otra vacuna candidata, esta vez del laboratorio Janssen, que es filial del estadounidense Johnson & Johnson. Se trata del anuncio de que hoy justamente comienza en todo el mundo el estudio clínico fase 3 más grande hecho hasta la fecha. Va a tener 60.000 voluntarios, es multicéntrico, se hace en varios países del mundo, Chile incluido. Va a estar trabajando junto con el infectólogo Miguel O'Ryan de la Universidad de Chile, Argentina, Brasil. Son muchos los países donde se va a aprobar esta formulación en fase 3, es decir, se va a aprobar su efectividad. Ya se probó en ensayo fase 1 y 2 que esta vacuna es inmunogénica, es decir, que genera respuesta del sistema inmune, genera una gran cantidad de anticuerpos en los pacientes vacunados. Y acá un detalle que ellos también han destacado mucho en su comunicado de prensa que tengo acá en mi teléfono celular, en mis manos, que tiene que ver con una diferencia comparado con el resto de las vacunas que ya hemos conocido, Claudia, y tiene que ver con que en este caso la prueba va a ser con una sola dosis de la vacuna, a diferencia, por ejemplo, de la vacuna de Oxford, que se utilizan dos vacunas, una y después la segunda el día 28 para reforzar el efecto. En este caso se trataría solamente de una vacuna, una dosis. Y otra ventaja más que esta formulación tendría, a diferencia de otras de las más populares, es que, y lo habíamos conversado, Claudia, contigo antes, en este caso esta vacuna solo debería ser guardada durante dos años o durante un tiempo en una temperatura de menos 20 grados. Y los últimos tres meses, antes de poder usarla o cuando tengas que moverla por un tema logístico, puede llegar a menos 2 grados o hasta 8 grados de temperatura, lo cual hace mucho más fácil también el movimiento de esta vacuna, si es que logra pasar todas las fases clínicas. Lo importante es que entreguemos este mensaje y que quede muy claro, ninguna vacuna todavía en el mundo ha probado ser efectiva, ni la rusa, ni las cuatro vacunas chinas, ni la vacuna de Oxford, ni tampoco esta. Lo que está pasando ahora... O sea, en el fondo nos estamos un poco asegurando. Una vez que efectivamente estén patentadas, funcionen, ahí las vamos a tener más o menos aseguradas para poder administrarlas en Chile. Exactamente. Y es muy importante esto porque los fase 3 van a demostrar, no solamente que la vacuna funciona, sino que también que puede ser segura. Y eso es muy relevante, sobre todo a la luz de lo que está pasando con el ensayo de la vacuna de Oxford y AstraZeneca en Reino Unido. Ya llegan tres personas o tres voluntarios que están desarrollando problemas con una enfermedad en el sistema nervioso. Así que mucha atención... ¿Con la mielitis? Con la mielitis transversa. Ah, porque al principio se pensaba que este paciente que presentó mielitis era un caso aislado y que le podría haber producido independiente de la administración de la vacuna. Pero si son tres casos ya, estamos hablando de otra cosa. Ya van tres y algunos dirán, bueno, tres en 30.000. Sí, pero esta vacuna si resulta exitosa se va a aplicar a 8.000 millones de personas. Por lo tanto, hay que hacer simplemente la matemática y podrían ser, no se sabe todavía... Aumenta la probabilidad. Podría aumentar mucho la probabilidad de algún problema o un efecto secundario. No solo con esta vacuna que se sigue probando, sino que también con algunas de las otras formulaciones. Por eso es muy importante que termine la fase 3. Mientras no haya ninguna vacuna, usted tiene que seguir con la vacuna social. La distancia, el lavado de manos y la ventilación. Bien, ahora sí, vamos directamente a lo que se informó el día de ayer, que es muy, muy relevante en términos de lo que eventualmente Chile podría recibir. Ya se han firmado varios acuerdos. Vamos a revisar una gráfica, ¿no? Porque el presidente Sebastián Piñera ayer dio cuenta de tres acuerdos que se han firmado y que van acompañados de una cantidad específica de vacunas. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer-BioNTech, se firmó un acuerdo que está sujeto al resultado exitoso de las pruebas clínicas. Serían 10,1 millones de dosis que serían repartidas durante el primer trimestre del próximo año. La mitad de la población, básicamente. Claro, mira, no. La verdad, no. Ahí te voy a hacer una precisión. Esto sería para 5 millones de personas. ¿Por qué? Lo habíamos comentado. Esta vacuna son dos dosis. Por lo tanto, si son 10 millones, va a ser para 5 millones de personas. Para 5 millones y que ahí van a estar los pacientes prioritarios. Primero, el personal médico, adultos mayores de 65, 62 o 65 años. En fin, y luego serían administradas los jóvenes en una segunda fase. Exactamente. Si es que reciben la autorización de uso de emergencia en la FDA, en Estados Unidos, y luego por el IDSP. También se firmó, y esto es muy relevante, yo creo que es tan relevante como el primero, un acuerdo con COVAX, que es una alianza internacional liderada por la OMS, para asegurar el acceso equitativo a las vacunas candidatas, las más prometedoras, las que pasen todas las pruebas. Y con eso, Chile se asegura 8 millones de alguna vacuna, con un signo de interrogación, de alguna de las vacunas que resulten efectivas. Las que se están probando ahora. Va a poder elegir. Y por último, una reserva, una intención de compra, esto todavía no está firmado, con la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que estábamos justamente hablando recién, con 14.4 millones de dosis de vacuna. Esto suma alrededor de 34, no, 32 millones de vacunas que, siempre en condicional, podrían, podrían llegar el próximo año, siempre y cuando alguna de las formulaciones resulte ser exitosa y eficaz. Estamos siendo optimistas, pero la verdad es que no se sabe. Muy optimistas estamos siendo. Ahora, ¿para quién va a hacer las primeras dosis? Tú ya lo habías adelantado, Claudia, igual lo tenemos preparado acá. Estamos viendo entonces personal de salud, esto lo dijo el presidente, personas mayores de 65 años, enfermos crónicos, muy importante, personas con comorbilidades y también personas que están en centros cerrados, hospitales, recintos penitenciarios, cualquier lugar donde las personas tengan que estar privadas en el fondo de poder salir todo el tiempo, también recibirían parte de estas primeras dosis, estas 5 millones de dosis de esta vacuna. Conversamos con los encargados de Pfizer en esta parte del mundo, en América Latina, para preguntarle un poco en qué consiste esta vacuna, esta formulación, y esto fue lo que ella nos dijo. Es que nuestra vacuna tiene la capacidad de ser inmunogénica, de generar respuesta inmune, tiene capacidad de generar anticuerpos neutralizantes contra el virus. Cuando comparás esa respuesta inmune con los anticuerpos que produce un paciente que se recupera de la enfermedad, lo que hemos identificado es que esta vacuna candidata produce igual o mayor cantidad que los que produce un paciente que se recupera, y eso son señales muy positivas, y además el tipo de respuesta inmune que esta vacuna genera también es muy buena. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esta vacuna, la vacuna de Pfizer con BioNTech, un laboratorio alemán, esta es una mezcla entre Estados Unidos y Alemania, ¿qué tiene que pasar para que eventualmente llegue a nuestro país durante el próximo año? No nos podemos casar todavía con fechas, se ha dicho que el primer trimestre, sin embargo, esto está sujeto al éxito de las pruebas clínicas. ¿Qué tiene que pasar para que llegue a nuestro país? También se lo preguntamos a otra representante de este laboratorio, esto fue lo que nos dijo. Lo que se puede esperar a partir de ahora, después de este acuerdo, es que nosotros estamos trabajando para acabar los estudios clínicos de la vacuna, de la potencial vacuna. En este momento estamos en fase 3, hace ya varios meses que estamos en fase 3, se espera que podamos tener datos a final de octubre, con lo cual estamos hablando de un mes más o menos a partir de ahora, y con esos datos someter nuestro dosier a la FDA, que es la agencia regulatoria de Estados Unidos, y con ello tener una aprobación de emergencia que nos permita someter también el registro en Chile. Entonces, una vez tengamos el registro en Chile, ahí seríamos capaces de aprovisionar la vacuna. Y esto debería pasar a mediados del próximo año, ahora es muy relevante el proceso que viene. Lo que han dicho desde el laboratorio, atención, son ellos parte interesada también, hay que decirlo, es que a finales del mes de octubre, o sea, a finales del próximo mes, en un mes más, más o menos, podrían tener resultados preliminares del estudio fase 3, que ya están desarrollándose un par de meses con 33.000 pacientes, que va a aumentar a 44.000 pacientes. A finales de octubre van a tener parte de esos resultados, son preliminares. Con eso, ellos quieren llevarlo a la FDA y decirles, miren, este es el resultado, confiando en que van a hacer buenos resultados, para ver si la FDA les da esta autorización de uso de emergencia para población de riesgo. Si eso sucede, solo si eso sucede, el ISP podría considerar también autorizar esto, aunque eso todavía tenemos que verlo. Por eso es que hay que ser muy cautos y decir que todavía no existe ninguna vacuna que sea efectiva para que la gente se siga cuidando y no piense que el remedio está a la vuelta de la esquina. Para que se relajen. Exactamente, porque también lo hemos visto. Dicho eso, esta vacuna, ¿cómo funciona? Porque también sabemos que hay más de 100 vacunas candidatas, cada una tiene técnicas distintas. Se lo preguntamos a un virólogo especialista justamente en estas materias. ¿Cómo funciona esta vacuna que Chile ya ha firmado para tener 10 millones de dosis el próximo año? Bien. La vacuna desarrollada en conjunto por BioNTech y Pfizer consiste en nanopartículas lipídicas que contienen en su interior ARN mensajero. Esto es las instrucciones genéticas para que nuestras células fabriquen la proteína Spike del coronavirus SARS-CoV-2, la cual funciona como una llave para que este virus pueda infectar nuestras células. Esta es una tecnología bastante similar, por ejemplo, a la que usa Moderna para desarrollar su propia vacuna. Moderna. ¿Qué pasa con Moderna, Daniel? Moderna es un laboratorio, y es buena pregunta, porque Moderna es otro laboratorio en Estados Unidos que también ha generado un avance muy promisorio y tiene algo en común con la vacuna de Pfizer. Utilizan la misma tecnología, tal como explicaba Nicolás Muena y siempre muy diligente. Estas dos vacunas son distintas a todo el resto de las formulaciones. ¿Por qué? Podrían ser quizás las primeras vacunas hechas con una nueva tecnología, tecnología de frontera. Hasta ahora tenemos las vacunas clásicas, que son las vacunas con virus atenuado, como las que hace, por ejemplo, el laboratorio chino Sinovac. Y también tenemos la vacuna recombinante, que utiliza un poquito más de tecnología, mezcla otro virus, que es un adenovirus, con partes del coronavirus. Y, sin embargo, en este caso, tenemos una vacuna genética, tipo genética, que solamente se inyecta la información genética que va a codificar una parte del coronavirus. Es lo más avanzado hasta ahora en técnicas. No se ha probado nunca con una enfermedad de este tipo, así que vamos a ver también si es que este tipo de tecnologías podría ser la solución para poder enfrentar en el futuro también otras amenazas emergentes, porque la OMS, ya lo ha dicho, a raíz de la sobrepoblación y de un montón de otros factores, como el cambio climático, es muy posible que emerjan más tipos de este tipo de amenazas. Así es, Planeta Futuro con Daniel Silva. Muy interesante aclarar el tema de las vacunas, sobre todo después del anuncio hecho ayer por el presidente Seastien Piñera, y a seguir cuidándose. Así es, Claudia. Que tengas buen día. Igualmente. ¡Gracias!